¿Pero acabaste todo? Que se me quedó encima por el cuerpo Ya se me acabó el confort ¿Cómo se te acabó? Se me echó como un caca ¡Qué asco! 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 ¿Qué asco, mami? ¿Qué te pasa, hijo? ¡Me tiraste el caca! ¡Te voy a tirar agua! ¿Ya está bien? No, no, a ver ¿Te lavaste bien? ¿Te lavaste bien? ¡Mamá! ¿Maru, te lavaste bien? ¡No! ¡Qué asco! ¡Mamá! ¿Qué asco?